Dejarme que os explique cómo hemos llegado a poder mostraros hoy, es un placer y que os damos la bienvenida a todos y gracias por asistir. En primer lugar, cómo hemos llegado a este escenario actual, a poderos presentar este extraordinario escenario formativo que tenemos hoy entre manos y que realmente lo hemos hecho con mucho ahínco y con mucha dedicación. Nos encontramos con un crecimiento del divente de automatización industrial muy importante. Este hecho nos da a que tengamos un incremento en la demanda de perfiles altamente cualificados en todo el área de mantenimiento. Hecho que nos hace plantearnos si el sistema educativo más arreglado nos puede dar ese feedback, puede formar a todas las necesidades que ahora mismo se están presentando en el mercado. Y nos damos cuenta que nosotros podemos ofrecer un producto que no tenga lo que comentamos enreglado. Muchos ciclos, varios años de formación con prácticas incluidas, obligatorias. Hemos decidido también nosotros poder aunar nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo con dos compañías líderes ahora mismo en el sector del mantenimiento como es en el primer instante a TIUPSUD. Nos somos referentes en inspección, certificación y formación en mantenimiento. Y FESTO como directo de automatización y equipamientos para la formación técnica, ambos en el sector industrial como os comentaba. Nosotros gozamos ambas compañías de una trayectoria extensa en el campo de la capacitación de técnicos de mantenimiento. Aunamos muchísimos años en nuestra espalda y ahora mismo podemos presentaros este programa formativo que ahora explicaremos en más detalle en la siguiente parte de la presentación. Es un itinerario informativo híbrido altamente práctico para solventar toda esta parte de practicidad que es tan necesaria ahora mismo, pero también ofreciendo clases teóricas en diferentes modalidades. Eso hace que evidentemente la experiencia del participante sea muy enriquecedora. Todo ello enfocado al desarrollo de los conocimientos y habilidades imprescindibles para ser lo más autónomos y lo más eficaces en la resolución de averías, necesidades y todos los cambios que nos puede aportar de nuevo la industria. Por todo ello, nos es grato presentaros esta alianza que hacemos entre TIUPSUT y FESTO para este gran itinerario formativo que hoy os presentamos. Ambas marcas dan una solvencia en el mercado importante en este sector y aportamos todo este empeño y experiencia que tenemos en nuestras espaldas para poderos ofrecer este gran producto formativo. Sin más, haciendo este pequeño resumen de antecedentes y evidentemente presentando esta alianza entre FESTO y TIUPSUT, doy entrada a este itinerario formativo donde Patrick nos va a presentar todos los detalles técnicos relacionados con esta actividad. Adelante Patrick. Vamos a ver un poco el plan del curso. Irene ha comentado que es un curso, según nuestro punto de vista, muy completo. Se articula en cinco bloques, como veis aquí. Empezamos con la parte mecánica, después en la que hablamos básicamente de accionamiento mecánico, de rodamientos y la razón por la que empezamos por mecánica es que, bueno, como todos un poco lo que trabajamos en mantenimiento, sabemos que es un poco la base de todo. En el mantenimiento es mucho más común encontrar buenos mecánicos y un poco menos común encontrar, digamos, perfiles electromecánicos. Por lo que hacemos seguir al bloque de mecánica todo el tema de los temas de electricidad y electrónica. Digamos que estos dos bloques son un poco la base sobre la que vamos después a construir con los tres fases siguientes. El bloque de mecánica, electricidad. Con esto pasamos a neumática y sobre todo electroneumática, que también claramente tratamos en este bloque. En este bloque claramente nos ayuda a haber hecho toda la parte de electricidad electrónica para todo el tema de control de válvulas. El bloque siguiente es el de hidráulica y está en ese orden justo porque nos apalancamos los conocimientos de neumática. Que sustancialmente hablamos de fluidos en ambos casos, aire y aceite. Y gracias a haber tratado ciertos temas en el bloque de neumática, el bloque de hidráulica será mucho más fácil de entender. Pero claramente profundizaremos en los temas más prioritarios y de aplicación más común en el sector industrial. Después de estas primeras cuatro etapas, lo que vamos a hacer es un poco aplicar todos los conocimientos en la parte de resolución de averías, que es un poco el núcleo principal y el objetivo de este curso. Es, como ha dicho Irene, dotar a los asistentes de autonomía, eficacia y eficiencia en la resolución de averías. Este curso se completa con dos, digamos así, sesiones puntuales que son enfocadas al mantenimiento 4.0, todos los conceptos de tipo de mantenimiento y característica de un mantenimiento más moderno y actualizado al entorno y a la tecnología actual. Y también temas de PRL y de trabajo en zona ATEX, muy importante para técnicos de mantenimiento, para que puedan trabajar en seguridad. Hay que decir que en este plan de curso no solo vamos a tener, digamos, las clases, sino que vamos a asignar un tutor a los asistentes que los va a seguir a lo largo de todo el programa. Son previstas sesiones de tutorías en puntos claves del programa para garantizar que ningún asistente, digamos, se quede para atrás. Al final, como nos explicará más adelante Marta, tendremos la posibilidad de que cada asistente se certifique como técnico especialista en mantenimiento industrial en el área de certificación de personas de TUBSU, que es un título muy importante reconocido en el sector. es seguramente un plus para la carrera profesional de cada uno. Resumiendo un poco el programa, estamos hablando de 160 horas de impartición, de las que 18 estarán en aula virtual, 100 horas, que es un poco el punto principal de este programa formativo, son de impartición de clases presenciales, que son un poco el plus de este programa. Y 42 horas con nuestra plataforma de cursos que después os explicaré. Porque el calendario, el curso, esa edición, empezará el 22 de mayo, después tendremos una parada para el verano, desde el 21 de julio hasta el 11 de septiembre incluidos, y al final terminaremos todo el programa formativo a finales de noviembre. ¿Cómo queremos que este programa añada el máximo valor posible? Hemos decidido limitar el número de personas y este curso será entre 8 y 15 personas. ¿Qué quiere decir? Bueno, claramente necesitaremos un mínimo para poder arrancar, pero hemos decidido no dar acceso a más de 15 personas para maximizar el aprendizaje de los asistentes. Pasando a hablar brevemente del tema del campus virtual, que os comentaba antes, esas 42 horas se realizarán en nuestra plataforma Festo Learning Experience. El contenido de estos cursos está enfocado a explicar los principios, los componentes de cada tecnología y su simbología, porque esta es una fase previa a las clases prácticas, que sirve para homogeneizar por un lado y asegurar por el otro el nivel de conocimiento necesario para aprovechar al máximo las sesiones de práctica. Lo bueno de hacerlo con esta plataforma es que el acceso va a ser un acceso web, con navegador web, se puede realizar desde un ordenador, un smartphone o una tablet, y es 24 horas, 7 días sobre 7. Así que, dentro del plan del curso, nosotros para cada tema vamos asignando dos semanas para realizar las clases correspondientes. Y estamos hablando, según el tema, entre 4 y 8 horas a lo largo de 15 días. Entonces, seguramente lo consideramos como un ritmo que se puede alcanzar y mantener de parte de todos. Al final de cada tema, de cada bloque aquí en Festo Learning Experience, tendremos una sesión de tutoría que sirve para hacer un poco el punto, ver que los asistentes hayan entendido lo que es necesario antes de la clase práctica y también solucionar eventuales dudas que puedan haber surgido. La parte de práctica, que como os comentaba antes, es la parte principal, porque estamos hablando de 100 horas de formación práctica en nuestras instalaciones, aquí en los hospitales de Llobregat, se realizan con nuestros equipos de entrenamiento Festo Didactic, como podéis ver aquí, un poco a mi lado, ¿no? Aquí veis uno de electroneumática. Y estas sesiones están programadas con fechas para compatibilizarse con la actividad laboral, porque finalmente estamos hablando de 12, entre 12 y 16 horas cada tres semanas. Estas sesiones se realizarán en horario de tarde, en bloques de cuatro horas, y pensamos que con este ritmo, sabemos que siempre la clase presencial para la persona que trabaja es un esfuerzo, pero hemos intentado minimizar este impacto en el horario laboral. Y si hablamos un poco de las fechas, para que entendáis más, tenemos las de mecánicas, que si os acordáis es el primer bloque, que se realizará entre finales de mayo y mediados de junio. La de electricidad electrónica, hay una primera parte, justo antes de la pausa de finales de julio, y después del inicio de reanudar las clases, a mediados de septiembre. La sesión de neumática será a principios de octubre, la de hidráulica a final del mismo mes, y la sesión final de resolución de averías alrededor de mediados de noviembre. Es un poco lo que os quería explicar, y si os parece bien, ahora quedaría que nuestra compañera Marta, de TÜB-SÜB, nos explique el tema de la certificación, que es un punto y un valor añadido de este programa de formación. Perfecto, pues comienzo un poco explicándoos lo que es la certificación de personas. La certificación de personas viene a dar respuesta a una necesidad del mercado, que es la de dar unas capacitaciones distintas a las que estamos acostumbrados después de las formaciones regladas. Es decir, en este momento, cuando alguien ha acabado un FP o ha acabado un título universitario, luego hay una serie de especialidades que no están recogidas en las actividades regladas, y la certificación de personas es la que da respuesta a esa necesidad del mercado de tener una reglamentación adicional que dé validez a las personas que ocupen determinados puestos. Estas necesidades surgen, por ejemplo, en este sector de los técnicos de mantenimiento, surgen en soldadores, surgen los técnicos de vehículo eléctrico, hay distintas actividades que están uniéndose a esta certificación de personas para dar una seguridad sobre los perfiles que vayan a ocupar estos puestos. El marco normativo en el que nos movemos para cualquier certificación de personas es la 17.024, que es la norma que tiene los requisitos para la evaluación de conformidad en certificación de personas. Es la que recoge los requisitos que tenemos que cumplir las entidades de certificación para poder desarrollar esa actividad y nos pone todos los requisitos a los procesos por los cuales vamos a evaluar y vamos a emitir las certificaciones en personas. En el caso concreto del mantenimiento hay una norma, que es la 15.628, que recoge la cualificación del personal de mantenimiento y lo que hace la certificación de personas de TUPSUD es basarse en esta normativa sobre la cualificación del personal de mantenimiento y cumpliendo con los requisitos de 17.024, evaluar a las personas que quieran acceder al título de técnico de mantenimiento y en caso de cumplimiento emitir el correspondiente certificado. Básicamente, como un pequeño resumen, un técnico especialista en mantenimiento industrial, ¿qué se espera de él? Pues evidentemente que sea capaz de ejecutar de moda o seguro un plan de mantenimiento, según las estrategias empresariales, que pueda intervenir para resolver fallos o problemas de funcionamiento, que pueda cumplir sobre todo con todas sus tareas con la máxima seguridad y siempre sin poner en riesgo la salud y la protección, evidentemente, también del medioambiente y asegurar que están todos los materiales, herramientas, es decir, que hay una planificación correcta de todas las actividades y coordinar y supervisar las tareas de mantenimiento in situ. ¿Qué hay que cumplir para poder optar al título de técnico especialista en mantenimiento industrial? Pues hay una serie de prerequisitos que son a nivel educativo, normalmente lo habitual es tener un título mínimo de educación secundaria, se puede suplir en caso de no cumplir este requisito con más años de experiencia laboral y las exigencias a nivel de experiencia profesional oscilan en función del título educativo que se ostente entre los dos y los cinco años. Y luego hay una parte formativa, evidentemente, en todo el tema de mantenimiento y en la parte de prevención de riesgos laborales. El curso que os ha presentado hoy Festo en alianza con Tufsut hace que ya se cumplan esos prerequisitos formativos que se van a exigir de cara a conseguir la certificación de Tufsut como técnico en mantenimiento. ¿Qué os aporta una certificación de personas? Os aporta una garantía ante terceros sobre vuestros conocimientos, es decir, ya no es un simple título de asistencia a un curso, sino que una tercera parte independiente y reconocida en el mercado está confirmando que se dispone de los conocimientos y de las habilidades, que es dar un paso más, es decir, que habéis sido capaces de tener esos conocimientos y que sabemos que vais a poder ponerlos en práctica de un modo útil y seguro para las empresas. Es un valor añadido en vuestro currículum para distinguiros de otras personas que hayan podido realizar también otras formaciones. Evidentemente, el reconocimiento internacional de Tufsut que avala esos certificados y nuestros certificados en este caso, en el caso del técnico en especialista en mantenimiento industrial, están también avalados por la Cámara de Comercio Alemana, es decir, que se os ofrece un certificado que tiene la marca tanto de Tufsut como la Cámara Alemana de Comercio. Y lo más importante y lo que distingue realmente una certificación de personas de cualquier otro título que pudierais conseguir es el acompañamiento en vuestro desarrollo profesional, es decir, la certificación de personas no implica hacer un examen un día, me dan un certificado y dentro de 20 años qué valor tiene ese certificado, sino que la certificación de personas se desarrolla con vosotros. Cada año se emite nuevo, cada año se verifica la experiencia que sigáis cumpliendo con los mínimos de experiencia exigidos, que sigáis formándoos y que os mantengáis actualizados. Y nosotros os acompañamos en ese proceso de desarrollo profesional para que vuestro título esté siempre actualizado y siempre pueda demostrar el valor añadido que tenéis vosotros frente a otros posibles técnicos en mantenimiento. Y sin más, si tenéis dudas o preguntas de la parte de la certificación de personas o de cualquiera de las posiciones que han hecho mis compañeros, abrimos ahora un turno de preguntas para que podáis preguntarnos lo que preciséis o plantearnos vuestras dudas. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a Patrick y a Marta e Irene por la presentación. Han ido surgiendo algunas dudas. Vosotros mismos decís quién la resuelve. Una de ellas dice, ¿es obligatorio el examen de certificación? Es decir, ¿yo puedo no hacer el examen final y obtengo el título? Si me permitís, contesto yo misma. Hay que distinguir lo que es el certificado de asistencia a un curso y lo que es el certificado de persona. Alguien que ha asistido a la formación puede recibir el título de cesto conforme ha asistido a la formación. La certificación de personas y el certificado como técnico en mantenimiento industrial de Tufsut es un añadido, un valor añadido más al curso que estáis realizando, pero no es obligatorio el hacerlo. Y de hecho, habría, además de cumplir con los requisitos formativos de realizar esta formación que nosotros aceptamos, que está homologada para cumplir los prerequisitos formativos, hay que cumplir también con la experiencia laboral. Espero haber dado respuestas y no seguir consultando. En referencia a exámenes, hay otra cuestión que dice, ¿hay que hacer exámenes prácticos durante la formación? Esto lo voy a contestar yo. Durante la formación, claramente hay, como os habías explicado, distintos puntos de control, digamos así, del nivel de aprendizaje, porque lo que nos planteamos es que efectivamente los técnicos adquieran habilidades que puedan ayudarme en su día a día. Entonces, tenemos distintos puntos de control. Uno, digamos así, la tutoría. Como os explicaba, la tutoría está hecha para hacer que nadie se quede atrás y el tutor, su objetivo del tutor es ver que efectivamente se esté aprendiendo lo que, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que hemos diseñado con este curso. Claramente, a lo largo del curso tendremos también, digamos así, pruebas de conocimiento para medir, más que nada, no tanto para evaluar, sino que para el mismo asistente se dé cuenta de que efectivamente está aprendiendo. Y en caso de que haya alguna dificultad, nosotros le podemos ayudar con un esfuerzo de parte de todos para que esta persona consiga alcanzar los objetivos formativos del programa. Y bueno, al final, también un tema que quería comentar, dentro, a lo largo de todo el curso, sobre todo en la última parte, iremos desarrollando como un caso, un caso de mantenimiento, que sirva un poco también como preparación para el examen del TÜB, del TÜB-SÜD. Claramente, un poco la pregunta de antes a la que ha contestado Marta, yo no me plantearía, a menos que no haya algún obstáculo en tema de formación, pero claro, como este curso también está diseñado justo para llenar este gap formativo, ¿no? Este curso está diseñado para ello, y nosotros, de resto, uno de los puntos fuertes es la posibilidad de tener esta certificación de parte de un ente de prestigio como TÜB-SÜD. Por eso, si fuera la asistente, no me plantearía no hacer el certificado. No sé si hay otras preguntas. Por el momento no hay más preguntas. De todos modos, bueno, mira, hay otra cuestión. ¿Es posible hacer el curso a distancia o solo es posible presencialmente? Esto lo contesto yo. El curso está diseñado en modalidad híbrida, ¿vale? Y creemos que es, bueno, un punto fuerte en el sentido de que claramente depende un poco de la situación de cada persona. Pero nosotros creemos que la formación presencial, cuando se habla de temas de mantenimiento, es imprescindible para dar un salto importante en las capacidades de analizar, entender y solucionar las averías. Digamos, al final, el técnico de mantenimiento trabaja con hardware, con instalaciones materiales. Es verdad que con el crecimiento del nivel de automatización, la parte de, digamos, software, de capacidad de análisis conectándose, por ejemplo, a PLC o a ordenadores, asumes una importancia siempre más reciente. Pero, claro, para que el técnico de mantenimiento sepa solucionar la avería, consideramos que la parte presencial es imprescindible. Por eso que plantearse esto sin parte presencial, este curso no tendría sentido. Hay muchas otras soluciones disponibles en el mercado de formación, pero, digamos, este curso lo hemos diseñado de esta forma. Una parte teórica online con nuestra plataforma para preparar la base y después en la parte práctica poder aprovechar al máximo el incremento, la posibilidad de aumentar el conocimiento en todos los temas que hemos visto que trata el curso. Perfecto. Pues, de momento no hay más preguntas. Comentaros que durante el día de hoy y mañana enviaremos la grabación de la sesión con un email donde podéis contactar si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión. Y tanto Irene, Marta como Patrick os la podrán resolver. Claro que sí. Pues, dicho esto, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Y no sé si queda algo por comentar, Irene, Marta o Patrick. Por mi parte, dar las gracias por la asistencia y desde luego que estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Gracias. 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 Gracias.